listo el día de hoy vamos a ver comparativo y superlativo les decía el comparativo es superlativo para que se utiliza el comparativo para indicar por ejemplo que alguien es superior a otro en algo entonces por ejemplo que alguien es el más rápido o que alguien es más lento entonces sobre qué se aplica el comparativo sobre los adjetivos el superlativo es para indicar que alguien es lo mejor en algo cierto por ejemplo el más rápido listo entonces es el comparativo y el superlativo tanto el comparativo como el superlativo se aplican sobre adjetivos que fue lo que vimos ayer y antier perdón y la penúltima clase entonces vamos a mostrar cómo es la estructura primero el comparativo con cuatro adjetivos y luego el superlativo entonces tenemos acá en esta parte izquierda los adjetivos foul que es perezoso langsam lento lip que es querido o digamos amado cierto es schnell que es rápido entonces paula qué pasa acá con el comparativo le agregamos una er al adjetivo y eso nos indica que estamos comparando entonces si a paul por ejemplo al adjetivo perezoso le agregamos er estamos queriendo decir más perezoso langsam más lento más querido cierto más querido que más rápido que entonces esta er es la que nos indica que estamos comparando ya vamos a mostrar les voy a mostrar una oración para que veamos cómo se hace bueno ya creo que hay mucha gente que todavía está entrando listo ah bueno pregunta aquí alguien que si es la que si vamos muy avanzados pues llevamos una semana ya hemos visto fonética algo de los sustantivos adjetivos adjetivos los artículos entonces pues no todavía no vamos muy avanzados pero pues si ya cuando se suba la a youtube los vídeos te recomiendo el de la clase de ayer que fue un repaso ese repaso ese repaso pues digamos muy va muy rápido pero condensa bien lo que hemos visto esta semana listo y continúo entonces en el superlatel en comparativo entonces acá ya sabemos cierto al final de estos adjetivos si aparece una er que quiere decir que estamos comparando entonces voy a ampliar un poco acá la pantalla para escribirles una oración por ejemplo esta oración la palabra es schneller al ich pues acá estoy diciendo el es más rápido que yo er ich es schneller als ich acá simplemente como estamos comparando pues no necesitamos utilizar artículo determinado como habíamos visto para los adjetivos tampoco artículo indeterminado acá simplemente ponemos el adjetivo con la terminación er que nos indica que estamos comparando y esta palabra als que significa algo así en este sentido como, perdón, que significa que entonces acá estoy diciendo él es más rápido que yo necesitamos siempre esta partícula esta palabra para hacer la comparación entonces, ¿cuál es la clave? el adjetivo, agregarle al adjetivo la terminación er y luego la palabra als es una preposición que en otros contextos significa otra cosa, pero que en este sentido significa que er ist schneller als ich él es más rápido que yo bueno una pregunta ¿hay preguntas hasta el momento sobre el comparativo? profesor eso son solo para verbos regulares para los irregulares también funciona igual recuerda que estamos viendo es acá el comparativo no se aplica sobre verbos el comparativo se aplica es sobre sobre adjetivos entonces acá pues no importa el verbo que estemos utilizando porque lo que estamos haciendo o sea, el comparativo sobre qué se aplica sobre estas palabras y estas palabras no son verbos son adjetivos entonces ahí no importa si en la oración que estamos utilizando el verbo que tengamos sea regular o irregular porque lo estamos aplicando sobre el adjetivo ¿cierto? ¿sí? ¿claro? sí listo ¿alguna otra pregunta sobre el comparativo? ya les voy a explicar el superlativo no listo entonces el superlativo tomemos estos mismos ejemplos entonces están el adjetivo faul perezoso langsam lento lip amado querido preferido también puede significar y es schnell rápido ¿qué pasa con el superlativo? ese es el que nos indica que algo es lo mejor o digamos es superior es superlativo ¿cierto? respecto a otras cosas entonces para eso tenemos que poner al final del adjetivo esta terminación estén entonces tenemos el adjetivo le ponemos la terminación estén y antes de todo eso ponemos esta 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 partícula am miremos un ejemplo ispin am am rosten bueno acá esto iría con estén pero como este teclado no tiene estén pues va la W entonces acá tenemos el adjetivo gross le ponemos la terminación estén y antes ponemos am ¿cierto? entonces ahí que diría yo soy el más grande ¿cierto? pues poner un ejemplo yo soy el más grande ich bin am größten entonces ahí se utiliza ahí ya no estamos comparando nada sino que estamos diciendo de alguien o de algo que es respecto a ese adjetivo por ejemplo el más grande o el más lento o el preferido o el más rápido no lo estamos comparando con nadie simplemente estamos diciendo es el más ¿cierto? Lera cuando es cuando es así de Grosstein que tiene la Adset ¿se le vuelve a agregar al superlativo? o sea la Adset S-T-E-N o se complementa nada es como si ya la la tuviese por decirlo así entonces acá simplemente se pone el 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 E-Set pues acá la pongo dos S ¿cierto? porque pues el teclado no tiene no tengo un teclado alemán entonces no puedo poner la la E-Set entonces por eso aparece acá estas dos S pero sí simplemente aparece acá con E-Set y ponemos el Ten es como si ya supusiéramos por decirlo así esa S ¿sí? Sí, sí, ya gracias Listo pero si no la tiene sí tenemos que agregarle ¿cierto? bueno ese es ese tipo de entonces tenemos Am-Faulsten más perezoso Am-Lang-Sham-Shten más lento Am-Lifsten el preferido Am-Snelsten más rápido Listo y luego tenemos otra forma de hacer el superlativo y es utilizando los artículos entonces yo puedo decir por ejemplo das schnellste schnellste handy y pueden ver todo lo que escribo se ve muy pequeño voy a agrandar un poquito más acá entonces escribí esta oración das schnellste handy que significa el celular más rápido entonces puedo como lo hice ahorita en la oración poner el Am antes del adjetivo y terminarlo con Shten eso principalmente cuando estamos haciendo oraciones completas por ejemplo es digamos es ist am schnellsten entonces acá estas son dos frases diferentes es digamos el celular más rápido y este otro dice eso es lo más rápido ¿cierto? y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo al celular más rápido por eso utilizo este pronombre pronombre es entonces puedo cuando utilizo este Am con la terminación es porque estoy construyendo una oración completa es decir con sujeto con verbo con complemento pero cuando no estoy haciendo una oración completa sino simplemente señalando que esto es el celular más rápido por ejemplo entonces digo das es schnellste handy ahí miren que no estoy utilizando verbo no estoy haciendo una oración simplemente estoy diciendo el celular más rápido entonces ahí ya no utilizo esta estructura de la mitad sino esta otra estructura de acá ¿cuál es el cambio? pues que ya no necesitamos de esta partícula Am ni necesitamos o la terminación es diferente ya no es estén sino esté sin la N al final y ese es el cambio ¿alguna pregunta sobre el superlativo? yo pues a mí no o sea no entendí tan bien sí los dos se usan o sea del superlativo las dos formas se usan sí para no importa si es para ich, der, die, das ich, der, die, das ich, der, die, das ich, der, die, das exacto o es o sea esta forma se utiliza ah bueno esta segunda forma gracias creo ya entender la pregunta esta segunda forma es para artículos ¿cierto? es decir solamente la podríamos utilizar con artículos sea nominativo o en otros casos de declinación acá solamente nos está mostrando en el nominativo pero pues vale también para otros casos de declinación pero solo para artículos ¿cierto? este pues acá yo puedo decir por ejemplo er ist am fausten él es el más lento ¿cierto? ahí sí ya puedo utilizar más que artículos también puedo utilizar pronombres entonces esta forma acá del centro la que va primero con amo y luego termina el adjetivo en estén sirve tanto para artículos como para pronombres esta forma de la derecha solamente la podemos utilizar para artículos ¿sí? muchas gracias por la pregunta aclara mucho eso sí profesor perdón me puede dar un ejemplo por ejemplo para decir con ich y con sí para que me quede más claro perdón con el pronombre ich ¿cierto? ich y con el pronombre sí sí de ella ¿cierto? sí sí listo entonces por ejemplo entonces digamos ich bin langsamer als tú digamos ahí acaba de decir soy más lento que tú ahí utilice el comparativo ahora vamos a hacer el superlativo en la segunda forma ich bin disculpenme acá separo esta oración y subrayado ich bin entonces acá tenemos esta primera forma ich bin langsamer als du ¿cierto? termina en er y ponemos la partícula als para el comparativo ahora vamos a mirar el superlativo de la segunda opción ich bin eh lang eh am lang sam stand ich bin am lang sam stand ahí estoy diciendo soy el más lento yo soy el más lento superlativo ahora vamos a utilizar el segundo superlativo lo que les acabo de decir solamente perdón si la segunda opción del superlativo solamente sirve para artículos es decir aquí ya no podría utilizar el pronombre ich o podría utilizarlo de esta forma pero sería extraño digamos ich bin der y de todas maneras estoy utilizando el artículo ¿cierto? der lang sam lang sam eh langsam ste lehra digamos ahí dije yo soy el profesor más lento ich bin der langsam ste lehra entonces mira ahí sí claro puedo utilizar también el pronombre pero antes de utilizar el artículo es decir esta forma sin el artículo no tiene sentido tengo que utilizar el artículo en estas pues puedo no utilizarlo puedo simplemente valerme de la oración con el pronombre ich bin langsamer als du soy más lento que tú ich bin am langsamsten soy el más lento o pero en esta forma si necesito el artículo tengo que decir ich bin der langsamste lehra soy el profesor más lento mira que es la misma estructura que en español si traducimos literalmente esto al español funciona perfectamente en español esta forma del superlativo también requiere eh un artículo ich bin der langsamste lehra soy el profesor más lento eh listo ¿alguna otra pregunta? ah bueno me dijiste que con el pronombre si cierto entonces ahí ya fue con ich vamos a verlo con si en sus distintas eh hagamos una pregunta por ejemplo bis du ah langsam eh ah no porque es con el si perdón ah sin si langsam al si miren esta pregunta aquí estoy diciendo en si langsam al si es usted más lento que ella miren que estoy utilizando si de dos formas uno con mayúscula que ya lo habíamos visto en la clase de repaso que significa el si con mayúscula puede ser usted o ustedes en este caso es una pregunta estamos preguntando usted es usted más lento que ella y miren que este está con minúscula quiere decir que es ella o podría ser ellos o ellas también ah ahí utilizando el comparativo en una pregunta vamos a hacer el superlativo con ella cierto si mira la conjugación bueno este creo que ya lo vimos si el verbo sign ya lo vimos conjugado es un verbo irregular si ist am lam eh perdón si am lang sam schten pues acá estoy diciendo ella es la más lenta si ist am lang que está en un sistema y digamos que quiero decir que ella es la no digamos que ellos para que mires la diferencia de los ah bueno este si acá aunque es ella lo puse en mayúscula pues porque inicia la oración pero pues es entiéndase que es el si con minúscula si sint di lang sam schten es plural entonces termina en en si sindi lang sam schten digamos digamos podemos poner ahí trabajadores cierto arbeid niemah arbeid ellos son los más lentos trabajadores fue lo que dije acá porque termina en en si acá vimos que esta forma termina en scht porque recuerden que cuando vimos los adjetivos cuando estábamos en el caso nominativo todos los adjetivos terminaban en e pero cuando eran plural terminaban en en y aquí estamos haciendo algo en plural por eso tiene esa terminación y mira que aquí estamos utilizando si pero referido a ellos mira la diferencia de esta oración como nos damos cuenta que es ella por la forma en la que está conjugada el verbo está conjugado en la tercera persona del singular ist pero mira que aquí aunque tengamos el mismo pronombre como está conjugado con la tercera persona del plural entonces la conjugación nos indica que en esta oración estamos hablando de ella y en esta oración estamos hablando de ellos o de ellas listo eso ya quedó con el con el caso que tú preguntabas cierto con el pronombre sí existe alguna otra pregunta sobre esto ah bueno preguntan que si puedo pronunciar de nuevo langsam así langsam así cuando es con n al final así suena langsam lento langsam sería la forma superlativa ¿tienes preguntas? ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? perdón ¿tienes preguntas? ¿hay preguntas? ¿ya o no? ¿sí o no? 9 9 9 9 10 10 entonces vamos a les voy a mostrar simplemente más ejemplos para que vayamos conociendo adjetivos en superlativo y en comparativo entonces tenemos el eh bright que es ancho brighta es como más ancho un brighteste pues sería como lo más ancho y eh bueno esta otra forma de superlativo pues ya sabemos que es con el artículo hübsh significa lindo hübsha más lindo am hübsesten lo más lindo die hübsheste o das hübsheste lo más lindo listo süß dulce weit lejos alt viejo arm pobre gros grande junk joven kalt frío kluk sabio eh hábil digamos mentalmente algo así como inteligente kluk eh kutz corto lank largo miren que estos 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 esto de acá es importante disculpe que pena ya les muestro este cuadrito ¿por qué? porque miren que estos adjetivos que les estoy mostrando acá cambian no solamente es tener en cuenta esta terminación para el comparativo o esta terminación para el superlativo tenemos que tener en cuenta que estos adjetivos que les estoy mencionando acá además cambia la letra la primera vocal entonces acá tenemos alt pero cuando es comparativo es elta entonces tenemos que agregarle el a umlaut arm pobre pero si queremos decir más pobre tendríamos que decir elmar entonces no solamente es la terminación en estos casos sino también que cambia el el que el la primera vocal del del tron digamos del del adjetivo es muy parecido a lo que habíamos visto de los verbos irregulares es por decirlo así adjetivos irregulares o sea cuando no no es que los juguemos sino que cuando los estamos utilizando en una construcción comparativa o superlativa además de tener en cuenta las terminaciones propias del comparativo y del superlativo tenemos que tener en cuenta también el cambio de estas vocales por un umlaut en este caso alt arm cambia a por a umlaut gross cambia la o por una o umlaut la u de junk se transforma en una u umlaut al igual pasa con cald con kluk con kurz y con lang si listo si es importante que por lo menos estos los tengan en cuenta que tienen ese esa modificación hay muchos pues hay muchos adjetivos y hay otros que también cambian listo y hay otros siempre es el es una pregunta siempre se les cambia por un lado por la en estos adjetivos en estos adjetivos si los tenemos así yo puedo decir por ejemplo ich bin ich bin junk digamos ojalá soy joven cierto ich bin junk pero si yo quisiera decir yo soy más joven que tú entonces yo diría ich bin junger als du entonces ya no digo ich bin junger sino que digo ich bin junger utilizando el u umlaut junger y ahí sí cuando utilizo el comparativo ahí sí tengo que utilizar el u umlaut cuando utilizo el superlativo también en estos adjetivos solo en estos que les mostré hay otros que no les muestro pero son muchos más prometo pues mañana pasarles una listica de de esos adjetivos que cambian estos son algunos de esos alt arm gross junk kalt kluk kurz lank repito que significan alt viejo arm pobre gross grande junk joven kalt frío kluk inteligente sabio kurz corto lang largo listo eso eso en lo que respecta con esos adjetivos y hay otros adjetivos que tienen un cambio más particular todavía que son estos de acá estos sí son solo estos que están en esta listica entonces tenemos el adjetivo dunkel que es oscuro cuando hacemos el comparativo miren que yo no diría dunkel sino que le quito la e y digo dunkel en edel yo no digo edeler sino que digo edeler edel es noble gern gern es como bueno eso es muy raro porque gern es un adjetivo en alemán pero en español nosotros lo utilizamos más como un como un verbo gern es como gustar pero aquí es un adjetivo algo le gusta cierto entonces lieva que es comparativo es prefiere y am liefsten lo preferido entonces acá miren que cambia mucho en los dos primeros simplemente porque se le suprime una vocal pero en este pues porque es completamente diferente a como es el el adjetivo cierto gern y miren el comparativo es lieva y el superlativo am liefsten entonces tengan muy en cuenta eso escríbanlo tómenle una foto porque eso tienen que aprendérselo de memoria no hay otra gut bueno besa mejor am liefsten lo mejor este es importantísimo gut bueno besa mejor am liefsten lo mejor ah bueno igual pasa en español miren que nosotros decimos bueno pero cuando hacemos el comparativo pues tiene una estructura completamente distinta decimos lo mejor hoch significa alto höhe dice acá cambia muchísimo höhe además de que se le pone el umlaut se suprime la C höhe significa más alto am liefsten lo más alto na cerca neha más cerca am liefsten lo más cerca toya caro toire toire es lo más más caro que am toriessten lo más caro y luego tenemos esto feel que significa mucho y ser que significa muy estos dos el comparativo es mer que significa más y el superlativo es am meissten lo más listo voy a dejar un momentico aquí la tablita para que es para que le tomen una foto lo escriban les recuerdo para quienes tal vez no hayan venido a la clase no hayan sino hayan entrado a la clase de ayer ayer hicimos un repaso de los cuatro temas anteriores de la semana pasada este es el primer tema digamos de la segunda semana cada cuatro temas hay un repaso entonces faltan otros tres temas para que volvamos a repetir un poco de esto así que no se asusten si de pronto en la clase de hoy quedan con dudas pues ya saben que en el repaso las tienen bien claras y las podemos volver a a responder danke vite listo ya creo que le han tomado fotico listo eso es lo que respecta a superlativo superlativo perdón y comparativo listo que bueno que nos haya alcanzado el tiempo para ver otro tema que son las proposiciones las preposiciones perdón dipreposiciones otra cosa no sé si se los mencioné cuando les hablaba de la fonética miren escuchen muy bien como pronuncio esta palabra dipreposiciones dipreposiciones miren como suena la T antes de vocales cuando después de la T hay más de una vocal suena como una Z entonces no decimos dipreposiciones sino que decimos dipreposiciones dipreposiciones ese es el sonido de la T antes de más de una vocal bueno y cuando esté al digamos en el esa letra aparezca en el medio de una palabra si es inicial pues va a tener el mismo sonido de la T pero si está en el centro digamos en el centro o en el intermedio de la palabra es muy probable que es muy probable que tenga el mismo sonido entonces si le repito que pena me enredo un poco con esto cuando la T aparece al principio de la palabra tiene el mismo sonido de la T pero si aparece en el intermedio y antes de algunas vocales de más de una tiene el sonido de la Z listo ya disculpen que me extendí con eso profesor yo le quería hacer una pregunta de pronto usted nos puede hacer el favor de pues cuando nos mande el documento poner por ejemplo en los verbos de arriba en la traducción de lo que significa el verbos que a veces uno busca en el traductor y aparecen como cosas diferentes listo dale claro claro gracias y bueno no sé también que diccionario estén utilizando les recomiendo muchísimo el diccionario en internet el diccionario de reverso es muy bueno o el diccionario leodic o también hay una página que se llama ah se me olvidó creo que se llama pons también es muy buena y si tiene la posibilidad de comprar un diccionario físico de tener un diccionario físico les recomiendo muchísimo el diccionario de la editorial herder ellos tienen varias digamos ediciones hay unos más pequeños que otros y el digamos más completo es uno que se llama herder compacto y ese es muy muy bueno listo y claro bueno otra pregunta antes de continuar en el correo que les di ayer no sé si alguien ya envió que estaban en un grupo de whatsapp creo para que yo les enviara a esa persona solamente todos los documentos y que esa persona se encargara de reenviarlos en el grupo no sé si ya me envió el correo hoy no vi nada entonces si no pues por favor les repito el correo es ya les escribo por acá en el chat el correo es a felipe punto hortado arroba ciudad bilingüe bilingüe web punto com aquí está el correo por favor entonces para no estarle enviando el documento a muchas personas simplemente una persona de esas que están en el grupo se lo reenvió a todos por favor una de esas personas me envió un correo para enviárselo a él o a él profe ya te lo voy a mandar listo muchas gracias entonces tenemos las preposiciones di preposicionen las preposiciones con nominativo las preposiciones con dativo las preposiciones con acusativo y las preposiciones con dativo o acusativo y las preposiciones con genitivo ya les explico qué es esto qué quiere decir en alemán hay preposiciones que solamente se utilizan para un caso específico de declinación bueno antes de eso espero que sepan qué son las preposiciones las preposiciones son palabras que nos ayudan a unir otras palabras es decir son como conectores por decirlo así y nada significan nada significan sin esa conexión es decir por sí mismas pues poco significan no pueden tener un significado completo cuando adquieren significado cuando están en relación con otras palabras ya vamos a ver los ejemplos existen varios tipos de preposiciones preposiciones que hablan de digamos de cuestiones espaciales de la ubicación cierto preposiciones que hablan del del tiempo bueno ya vamos a ver esas pero es importante que más que entenderlas como a preposiciones espaciales o temporales o de modo cierto lo más importante que tenemos que tener es a qué caso de declinación pertenece esa preposición entonces veamos el primer caso de declinación a ese caso pertenece la preposición als que significa como pero que por ejemplo en lo que acabamos de ver del comparativo significa que entonces miremos este ejemplo er ist als mein Bruder esta frase esa palabra por ahí solita pues nada significa significa siempre en relación con otras palabras el es como mi hermano er ist als mein Bruder listo esa es la única preposición que va acompañada con el caso nominativo las más comunes son las que van con el caso dativo o con el caso acusativo vamos a ver las que van con el caso dativo ap significa de desde a partir de ausa excepto salvo aparte aus de por entonces por ejemplo ich komme aus Columbia yo vengo de Colombia by cerca de junto de junto con cambia digamos otra cosa importante antes de continuar que tenemos que saber de las preposiciones es que en español nosotros les damos un uso y en alemán se le da otro uso completamente diferente entonces por ejemplo en español tenemos la preposición in en yo puedo decir yo estoy en la casa pero en alemán por ejemplo esa preposición in se puede utilizar para cosas tan extrañas como decir que yo voy al cine y yo diría por ejemplo izquier esperen le subo por ejemplo de la casa en la casa de la casa y yo diría que yo voy a estar en la casa y yo diría que yo lo sé pero lo sé es que yo me voy a ver yo y yo voy a Gracias. 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 Ah, sí, listo. Entonces, les muestro. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta de las preposiciones, además de saber en qué caso de declinación están? Tenemos que saber que las preposiciones no tienen en alemán el mismo uso que tienen en español. Entonces les ponía el ejemplo, este de acá, ich gehe ins Kino, voy al cine, yo voy al cine, eso sería en español, ¿cierto? Ahí estaríamos utilizando la preposición a, pero en alemán tenemos que utilizar la preposición para este caso in, significa en, o sea que si yo tradujese literalmente esta oración diría yo voy en cine. Lo cual pues no tendría sentido, por eso es que tenemos que tener en cuenta que las preposiciones tal como las usamos en español puede que en alemán no tengan el mismo uso. A veces sí, en una buena parte de las ocasiones sí tienen el mismo uso, pero no siempre. Entonces es que tenemos que tener en cuenta eso y aprender con los casos a medida que vamos estudiando cada vez más alemán, aprender más contextos, más formas en las que ellos utilizan las preposiciones. Yo creo que este tema de las preposiciones, no sé si solo del alemán, sino de cualquier idioma, es tal vez de lo más complicado. Porque en todos los idiomas el uso que les damos es muy distinto. Entonces ahí radica la dificultad. Listo, entonces ya les decía eso. Tener en cuenta a qué caso de declinación pertenece, si es nominativo, dativo, acusativo, o, y saber, perdón, qué uso se le da en el habla común. Y que pueden tener varios usos, eso sí pasa en alemán, una preposición puede ser utilizada para muchas cosas. Entonces les vuelvo a repetir las preposiciones con el dativo. Preposicionen mit dem dativ. Ap, significa de, desde, a partir de. Ausa, excepto, salvo, aparte. Aus, de, por. By, cerca de, junto de, junto con. Gegeniva, enfrente, con respecto a, está refiriéndose a que algo está muy cerca de otra cosa. Mit, con, es así, casi que tiene ese mismo sentido siempre. Nach, hacia, después, en todos los sentidos, en el sentido espacial y en el sentido temporal. Entonces yo puedo decir nach para decir después, en el tiempo. Y después puedo decir nach para referirme a Asia. Yo, ich, ich gehe en a Hause, voy hacia casa, a casa, ¿cierto? Sight, de, desde, principalmente en términos temporales. Von, significa de. Su, significa para, a, y con. Entonces todas estas preposiciones siempre van con el dativo. Miren, incluso acá en el título. Aquí estamos utilizando en este título, preposicionen, 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 perdón, middemdativ. Aquí estamos utilizando el dativo. Miren que, esto ya lo aprendimos en la clase de ayer. Este artículo determinado, ¿en qué caso de declinación está? Miren que termina en M. ¿Qué caso de declinación es? ¿Les pregunto? Eso lo vimos ayer o en estos días. Dativo. Dativo, muy bien. ¿Y por qué necesitamos aquí utilizar en este, en este título, este artículo en dativo? Pues porque antes hay una preposición, esta, la preposición mid, que siempre va acompañada del dativo. Miren, aquí está en la lista, mid. Entonces, preposiciones con dativo, preposicionen mid, demdativ. Es decir, cualquier adjetivo o artículo que vaya después de esta preposición, ¿en qué caso de declinación va a estar? Ya sabemos, en dativo. O después de cualquiera de estas preposiciones, siempre irá en dativo. Luego tenemos las preposiciones con acusativo. Miren que acá el título sigue siendo en dativo. Mid, dem, en dativo. Preposiciones con acusativo. ¿Cuáles son esas? Vis, hasta, du, a través, fiu, por, para, um, alrededor, gegen, contra, one, sin, enlang, a lo largo de. Y luego tenemos las preposiciones. Todas estas preposiciones siempre van acompañadas con el acusativo. Solo con el acusativo. No pueden ir con ningún otro caso de declinación. Al igual que las que les mencionaba acá. Solamente pueden ir con el dativo. No pueden ir con ningún otro caso. Luego vamos a ver las... Hay un tipo de preposiciones que pueden ir unas veces con dativo o en otras ocasiones ir con acusativo. Son cambiantes. Pero lo que sí es cierto es que tienen que ir con alguno de los dos casos. Con dativo o con acusativo. Entonces, an significa en, junto a, auf, sobre, in, en, über, por, sobre, acerca, unter, debajo, for, delante de, antes de, hinter, detrás de, zwischen, entre, entre dos cosas, neben, al lado de. Entonces, estas preposiciones siempre van con dativo o con acusativo. Depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia de la que estemos hablando, de la situación a la que estemos haciendo mención para saber qué caso de declinación se ajusta mejor. Luego tenemos las preposiciones con el genitivo. ¿Cuáles son esas? Begen, que significa por, a causa de, während, durante, mientras, infolge, como consecuencia, statt, en vez de, en lugar de, trots, a pesar de. Esas preposiciones siempre van acompañadas del dativo. Otra cosa que les quiero mencionar. Miren, por ejemplo, esta preposición, la preposición statt. En vez de, en lugar de. En el alemán, igual que en español, tenemos palabras homófonas. Miren esta palabra que estoy escribiendo. Y esta otra palabra que acabamos de ver. Suenan exactamente igual. Una significa ciudad. Y otra significa en vez de, en lugar de. Pues obviamente, cuando estamos escribiendo, pues no hay dificultad. Podemos reconocerlas. Pero, en el habla, hay muchas palabras en alemán, que son homófonas. Suenan igual. Listo. Y por último. En alemán sucede una cosa. ¿Qué cosa sucede? Que, cuando tenemos una preposición y luego tenemos un artículo, en algunas ocasiones, tenemos que unirlo. Tenemos que unir la preposición con el artículo. Igual que como hacemos en español. Por ejemplo, en español, voy a escribir acá, tenemos a, y luego tenemos el artículo el. A, entonces digamos, yo voy al parque. Yo voy a el parque. Esto es incorrecto en español, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer en español? Mire esto. Yo voy al parque. Entonces, miren que en español también existe esto. Algo que tenemos que, que también se basa en alemán con algunos preposiciones y con algunos artículos. ¿Cuáles son esas preposiciones? Entonces, las preposiciones an, cuando después de la preposición an, tenemos el artículo masculino o neutro del dativo, entonces decimos an más dem, da como resultado am. Entonces lo mezclamos. Ya no decimos an, dem, sino que decimos am. O cuando tenemos an y luego el artículo das, ya no decimos andas, sino que decimos ans. Entonces, listo. Con el artículo, con el, la preposición by. Cuando después de la preposición by, tenemos el artículo dem, decimos bym. Entonces no decimos by, dem, sino que decimos bym. Cuando tenemos el artículo in, y luego la, el, perdón, cuando tenemos la preposición in. Y luego la, el, perdón, cuando tenemos la preposición in. Gracias. 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 Si después de eso teníamos estos artículos, aquí en esta tablita nos aparecía cómo se cambiaban, ¿cierto? Si teníamos an más dem, pues decíamos am. Bueno, y así con todas estas preposiciones y estos artículos. Aquí está el cuadrito, voy a dejar un ratico este, y ya paso al de abajo. Profe, yo no entendí muy bien eso. ¿Esa ahí es solo para cuando está en lativo? No. Mira, lo que pasa es que tenemos estas preposiciones que están aquí a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos esas preposiciones y luego en la oración nos aparece un artículo, pues tenemos que unirlas. Entonces tenemos que, por ejemplo, an. Acá, cuando está luego el artículo dem, que es del dativo, ¿cierto? Pues entonces ya queda am. Ya no decimos an. O sea, ya no hacemos esto. Supongamos que una oración dice and dem, ¿cierto? Eso sería incorrecto. ¿Qué sería lo que tenemos que hacer? Unir las dos. Ya no nos queda and dem, sino que queda am. Entonces, aquí en esta tablita nos aparece eso. La preposición y con qué artículos debemos combinarla. Entonces resulta que an solamente cambia el artículo. Gracias. ¿Me escuchan ahora? ¿Están ahí? Hola, hola. Sí, qué pena. Nuevamente se fue mi internet. Les preguntaba que si quedaba claro esto. O sea, que tenemos preposiciones y que en esta tablita nos muestran con qué artículos debemos unirlos. No es que sea opcional. No es que, ah, si queremos los unimos, si queremos no. No. Es obligatorio. Es decir, sería un error que nosotros no unamos and con el artículo dem y que nos quede como resultado am. Es decir, si en una oración nos aparece esto, and dem, esa oración está mal escrita. O si nos aparece and y luego das, esa oración está mal escrita porque debería decir así, ans. Y eso pasa con estas proposiciones y con estos artículos que están acá. Miren que acá solamente by, por ejemplo, solamente con el artículo dem, in con el artículo dem y con el artículo das, fun con el artículo dem y con el artículo, así solamente con el artículo dem. Miren, en esta tablita está muy claro cómo quedan. Y acá les muestro la otra parte de la tablita. No sé si tengan otra pregunta. Sí, ¿no? No, profe. ¿Hay más preguntas? ¿No? Listo. Entonces eso fue todo por hoy. Recuerden el repaso que vamos a ver dentro de tres clases más. Entonces vamos a volver a explicar esto. Muchísimas gracias. Disculpen mis problemas de conectividad. Espero pronto poder solucionar eso. Y pues, auf Wiedersehen. Bis morgen. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Ah, por favor, les pido eso sí que abandonen todos la sala porque si no, esto queda grabando hasta que el último salga. Voy a detener la presentación. Auf Wiedersehen. Por favor, les pido a los dos que quedan en la sala que abandonen para poder detener la grabación y poder seguir con la otra clase que tengo que dar. Sí, ¿quién queda aquí? Podrías abandonar la sala para poder detener la grabación. Bueno, voy a detenerla. ¿Quién queda acá? Enedis, por favor, podría salir para poder cerrar la sala. Bueno, voy a detenerla así. Espero que no haya problema. Gracias. 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 Gracias.